¿Sabías que en la última década se produjo más plástico que el siglo pasado? Es por eso la importancia de disminuir productos de plástico por otros más sustentables y que no dañen nuestro planeta. Y aquí te damos algunos tips para lograrlo. Bienvenidos a su programa Punto Fem. Hoy hablaremos de un tema que no es moda, pero que de verdad está dando mucho de qué hablar y está cada día con más fuerza. Y es utilizar productos sustentables, irle disminuyendo a los plásticos, que híjole, la verdad es que donde se inundan los plásticos, donde sea tenemos plástico, digo, la bolsa del súper, la botella de agua, a veces es inevitable, ¿no? Dices, es que pues todo viene en plástico, o sea, hasta el chicle ya viene en plástico. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que ahorita tenemos muchas campañas para poder disminuir lo que es el plástico, ya sea que por los popotes, porque sabemos que tenemos que cuidar las especies marines, pero no nada más eso, sino también las bolsas de plástico, que incluso ya en los súper te venden bolsitas para que te lleves al mandado, son así como de, como unas de color verde, o incluso hay de muchos colores, pero ya está súper padre porque ya no te llevas todo el bolserío y produces más basura, y pues está súper genial, ¿no? Sí, yo creo que sabes que así se le podría poner de moda, ¿no? En todo, en los cines, en el supermercado, en nuestra casa, o sea, a donde quiera que vayamos, en el trabajo, sí se podría poner de moda este tipo de cosas, ¿no? O sea, disminuirle, como dijimos, a los productos de plástico, que tanto hacen daño, y que, por estos productos, como por ejemplo los que tenemos aquí. Ajá, fíjate que sí es importante hacer mención, porque a veces uno dice, ay no, es que estos productos salen bien caros, ¿no? O sea, vas al súper y te regalan las bolsas, ¿no? O sea, ya está ahí el... Las de plástico. Las de plástico, ¿no? Ya está el niño o el adulto mayor que te está embolsando todo, y luego dices, no, pero es que yo, o sea, no voy a gastar 10, 15 pesos en una bolsa ecológica, sale más caro. Pero si te pones a pensar, no es un gasto, sino una inversión. Porque llegas, a veces llegas con la bolsa bien amarrada, y lo que haces es romperla, ¿no? Sí, porque te da flojera. Te da flojera. Entonces la rompes y vas a la basura, ¿y cuánto te duró? ¿20 minutos del súper a tu casa? O no te ha pasado que, por ejemplo, vas al súper y te echan, que el cloro, que no sé qué, o sea, cosas que son súper pesadas, o a veces que están picudas, y te abren la bolsa. Ajá, se rompe la bolsa. Y andas ahí batallando, juntando todo, y la verdad, como dices tú, es una inversión, ¿y cuánto no le vas a dar uso a esa bolsa? ¿Cuánto no? Exactamente. O sea, muchísimo tiempo. A lo mejor no te va a durar años, porque pues si eres de las que va constantemente al súper pero les da sucios, pero sí te van a durar lo suficiente como para evitar un buen consumo de bolsas de plástico. Ahora, esto hablando en el súper, ¿no? Pero hay infinidad de productos que podemos ir como que adquiriendo, regalando, que a la amiga, mira, te regalo un cepillo de dientes de bambú, te regalo eso, te regalo aquello, y empezar a generar conciencia, ¿no? Porque eso se me hace bien padre, empezar a generar conciencia para ir evitando estos productos de plástico. Así es. Por eso, amiga, les voy a regalar unos popotes. ¡Ay, qué maldito! ¿Te voy a regalar? Ah, no sé. No, pero fíjate que me encontré, este, por, bueno, lo encontré en Instagram, pero es una página que se llama Plan B, este, chéquenla, donde venden productos ecológicos, y por ejemplo, estos a mí me gustaron mucho porque aquí en Tepic no los encontré, encontramos otros productos más no popotes, y la verdad se me hicieron súper económicos, bueno, este, pero viene, o sea, con su bolsita, viene el popote, que es de acero inoxidable, vienen dos popotes, este que es como recto, y este que es como más curviadito, curviadito, ajá, y bien, o sea, lo interesante es que viene el cepillito, ajá, para lavar, lavar, oye, es como la de los bibis, ¿verdad? Sí, ajá. Y eso está súper bien, ¿no? Porque, o sea, tú agarras el popote y a veces, no sé, los niños, ¿no? Que el chocomil y todo esto, y pues lo tiras, ¿no? O sea, no lo lavas, pero estos son reutilizables, son de acero inoxidable, te van a durar tu vida y la de tus hijos juntas, y aparte tienen manera de lavarlos, y de traerlos, sobre todo de traerlos, ¿no? Porque a veces vas a un restaurante o algo, y te dan popotes desechables, y tú bien dices, ¿sabes qué? Popote, ¿no? Gracias. Ajá. A ti te lo de los míos. Sí, y eso está padre, ¿eh? Y aparte que viene de una bolsa súper compacta, y donde sea puede caber, incluso esto te lo puedes meter aquí, así, vámonos. Sí, está súper padre, la verdad es que ahorita ahí en el mercado existen muchísimos productos, pero ¿sabes qué? Muchas veces nos da flojera, yo creo que es la única desventaja de todos los productos que tenemos aquí, ¿no? Que muchos se tienen que lavar, este, pues yo creo que lavar todo, ¿no? Yo creo que el plástico se hizo para que el ser humano tuviera una vida más cómoda. Sí. Claro. A la verdad, ¿por qué? Y es que ¿sabes qué? Vivimos en una vida que es, como dices, la simplificamos totalmente, más cómoda, más rápida, entonces, pues la verdad nos acostumbramos y lo normalizamos, pero si nos vamos como más atrás, estas cosas pues de plásticos no se veían tanto, no existían. Incluso la leche venía en un botellón de vidrio. De vidrio, claro. Oye, las jeringas. Las jeringas. Las jeringas eran de vidrio y se, me dice mi abuela que las tenías que hervir. Esterilizar. Ajá, para esterilizar y venían en su cajita de aluminio y todo. Pero fíjate que yo ahí sí como que me daría más miedo o no sé cómo decirlo, pero así como que pues la va a servir y se la va a quitar todo, no sé. Bueno, creo que por eso inventaron las de plástico para más higiene, ¿no? Más higiene, más higiene. Pero hay cosas que sí podemos volver a lo antiguo, ¿no? O sea, volver y otra vez, por ejemplo, estos envases que a mí se me hacen súper increíbles, voy a agarrar este, chécate este, o sea, es de vidrio, ¿no? Tú dices, bueno, no lo encuentras en el Oxxo ni nada, pero a lo mejor vas, no sé, a un café de estos de moda que están que en forum y que chala, ¿por qué no llegar y decir, ¿sabes qué? Dame mi frappé en esto. Así es. ¿No? O sea, no me des desechable, dámelo aquí, traigo mis popotes en mi bolsita, vámonos, me lo termino y me lo echo a la bolsa. Sí, está súper padre. Fácil. Está súper fácil, está súper práctico. Imagínate todas las personas que te verían con eso, más de una se le quedaría en la mente y dijera, para la otra me lo traigo. Incluso también puedes comprar un termo, pero que sea, ¿cómo se llama para lo caliente? Ah, como... ¿Térmico? Térmico. Sí, termico. Ajá, y pues obviamente, ¿por qué en eso no puedes echar un café caliente? Ustedes traen unos datos, ¿no? Tengo memoria a corta plaza, pero por eso aquí se los voy a mencionar. Pero por ejemplo, vamos a empezar con este. Este puede sustituir una botella de plástico, ¿no? A ver, déjala modelo. Y por ejemplo, yo, o sea, remitiéndome como a mi vida cotidiana, yo antes, y de verdad es que me da un poco de vergüenza, utilizaba o compraba en el súper botellas de plástico, o sea, agua embotellada de plástico. Y compraba, no sé, de las que vienen en paquete, porque las utilizaba para el gimnasio, o para la noche, por ejemplo, acostumbrada a subirme una en las noches por si me da sed, para ya no bajar. Entonces, yo siempre con mi botella de plástico. Hasta que empecé a ver estos datos, y de verdad es que me dio vergüenza que pues utilizaba muchísima botella de plástico, y que se desintegraba y duraba muchísimo en desintegrarse, y yo decía, a la semana, ¿cuántas botellas de plástico utilizo? Y nada más tú. Y nada más yo. Imagínate, todas las personas que también piensan lo mismo, ¿no? Ay, es que es súper fácil llegar y agarrar una botella. Yo tengo un dato muy importante sobre las botellas de plástico. Dice que compramos un millón de botellas de plástico cada minuto. O sea, imagínate, por minuto. Imagínate en el mundo. Un millón. Un millón. No, y aparte otra cosa, ¿eh? O sea, una botella de agua reutilizable, o sea, como esta, como esta, sustituye a 167 botellas de plástico. Hasta que no se te quebre, obviamente. La tienes que cuidar. Tú sientas y tantas botellas. Oh, no, es que también hay de plástico. Sí. Claro. Ah, sí, de plástico duro. Sí, claro. De plástico duro y de vidrio. Sí, ajá. Y te aguantan más. Sí, pero o sea, se me hace súper padre, digo, ¿qué estaba haciendo? Toda mi vida. Toda mi vida. Oye, pero es que hay desde, por ejemplo, las mujeres, casi todas nos maquillamos, ¿estás de acuerdo? Sí. Ay, yo les traigo un súper regalo. Y dices, ¿a la hora de desmaquillarte? Espérenme, 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 yo también. A la hora de desmaquillarnos, es que, por ejemplo, yo, mi mamá, por ejemplo, usa algodón. Yo. Usaba algodón. Algodón. Yo uso toallitas húmedas. Como estos de algodón, yo utilizaba. Chéquense, estas toallitas son unos pequeños circulitos que los pueden encontrar en algunas tiendas en línea, es de toalla. Entonces, hagan de cuenta que ustedes cuando se van a desmaquillar, ponen el jabón, la mojan, incluso hasta sirve como para exfoliarte la cara porque, pues, es toallita, ¿no? Están muy suavecitas, pero sirven para la cara. Entonces, la dejas de utilizar, la vuelves a lavar, la pones a secar y es reutilizable. Entonces, les traje unas, dos. Mira, a cada quien. No, y ¿sabes qué? Yo estas las encontré también en la página donde encontré los popotes, se llama Plan B y son estas toallitas desmaquillantes. La página dice que no, o sea, no se utiliza desmaquillante. O sea, la pura tela te desmaquilla. O sea, nada más la humedeces, órale. Agua, y te empiezas a desmaquillar y el maquillaje, o sea, se queda aquí. Y listo. Y estoy bien suavecita. Y ahora, si la, perdón que te interrumpa, ahora si la humedeces a lo mejor con agua micelar, doblemente efectivo, ¿no? Sí. O sea, como que te traes ya todo, absolutamente todo. Entonces, pues. Está súper bien. Se me hizo súper padre. Aparte me gustan como para hacer faciales, ¿no? O sea, como que te la pones, cuando usas, o sea, ya no gastas tanto. El que hicimos la vez pasada, oye, está súper bien. Porque, por ejemplo, estos pueden sustituir a los de algodón, ¿verdad? Que yo compro así como que todo el tubo. ¿Tubo ese? Ajá. Y más o menos de esta misma. No, porque ya le puedo echar el agua micelar, o la vaselina, lo que cada quien use. Oye, esto está súper increíble. A mí me encanta, me fascina. Sí, yo creo que las mujeres deberíamos de apostar por este tipo de cosas. O sea, ya sea así bien chiquito, o ya sea así. Por ejemplo, esta yo la cuelgo en el baño. Y cada en la noche que me voy a desmaquillar. Ajá. O sea, nada más lo humedezco y rápido. Y listo. Súper padre. Entonces, estaría padre como buscar y comprar opciones. Sí, porque ¿cuánto te cuesta? La verdad, sí. Te cuesta 35 pesos, ponle el tubito ese de algodón. Y esto, o sea, es una inversión. Te sale, por ejemplo, 100 pesos, pero ¿cuánto no te va a durar? Exactamente. Toda la vida. Sí. No, es que está súper, es que este tema es más que nada generar conciencia y no verlo como un gasto, sino como una inversión. Porque muchos dirán, oye, pero es que 100 pesos en una toallita, no, o sea, yo con eso como en el día. Pues sí, pero es que si también te pones a pensar en todo lo que aparte gastas, o sea, en las bolsas de plástico, en las botellas. Sí. Simplemente cuando vas a un Oxxo y te dan tu café en este vaso desechable, en vez de llevar tu termo, o sea, qué mejor que llevar lo tuyo y ya pues en tu casa lo lavas o en la oficina, donde quiera que vayas. Fíjate que yo quiero mencionar, esta, estas bolsitas se me hicieron, ay, la cosa divina. No, no, yo me quedé impresionada cuando te las vi porque yo andaba buscando para la fruta, porque luego vas, por ejemplo, a la tienda, al mercado, y te da, o sea, por ejemplo, vas a llevar jitomate y es una bolsa para el jitomate, una bolsa para el pepino, una bolsa para el aguacate, y ya juntaste cinco, seis bolsas. Oye, y estas bolsas son las que rompes. Ajá. ¿Verdad? Sí. Porque son tan delgaditas que ni siquiera te sirven para la basura, para el cesto del baño, no te sirven para nada. Para nada. O sea, llegas y reacas y sacas los limones, sacas los, o sea, no las usas más que para. O sea, ¿sabes qué es lo que hago? Agarro una grande, o sea, agarro una grande y ahí empiezo a echar todo, pero o sea, la llevo así casi casi y sí es incómodo, pero estas bolsas a mí se me hicieron súper padres. Chéquense esta monada, aquí en pantalla por alguno de estos lados va a estar apareciendo cómo lo puedes utilizar, alguna de esas opciones, pero ¿sabes qué? No, nomás para la fruta o la verdura, así se me ocurre, es no sé, para otro tipo de cosas, a veces que no quieres que se te revuelvan las cosas en la bolsa de las mujeres, entonces está súper padre, aquí lo voy a poner. O sea, está el maquillaje, ¿no? Sí. Se me antoja, pero. Sí, sí, sí. Y esta si se ensucia, la lavas, vámonos. Sí. Trae su cordoncito para que no se salga absolutamente nada, aquí le haces el nudito. Ajá, y lo puedes amarrar. Sí. Está súper bien y aparte es de un tamaño razonable porque tampoco es como que vas a meter una sandía aquí, ¿verdad? No, pero no. Pero, pero está súper padre. Y fíjate que de esta marca, esta marca, fíjense, es Nayarita, se llama Bambusa. Esta marca la encontré por casualidad porque yo no sabía que aquí en Nayarita hacían este tipo de cositas. La chava que me las mostró, es súper linda, divina esta chava y es la misma que nos mandó este cepillo de dientes de bambú que ahorita está abriéndome mi gana. Sí. Chequen nomás la monada. Está muy padre, la verdad, y está así como que súper. Oye, ¿y las cerdas qué tal? Suavecita. Las cerdas son hasta para personas de piel sensible, bueno, de dentadura o de encías sensibles, incluso yo me atrevería, son tan suaves que lo puedes utilizar con niños más pequeños. ¿A poco? De hecho, ¿sabes qué? El dentista o el odontólogo, por ejemplo, yo que traigo brackets, sí he visto que nos recomiendan con cerdas suaves porque las gruesas dañan la encía y el diente, o sea, no porque esté gruesa la cerda quiere decir que te va a limpiar más. Así es. Al contrario, entonces a mí la cerda y el tipo que es como el mango, a mí se me hace súper padre. Y fíjate que un dato así súper interesante es de que un cepillo cotidiano de plástico así, el que compramos en el super, dura aproximadamente 75 años en degradarse, 75, o sea, ya quisiera yo vivir 75 años, a lo mejor yo me muero y mi cepillo de dientes sigue ahí estando vivo en el mar flotando ahí, las ballenas. Qué vergüenza. Ahora imagínense cuántos cepillos de dientes utilizamos en toda nuestra vida. Ahora, estos cepillos. Fíjate, un cepillo de bambú como este que les enseñamos sustituye a cuatro cepillos de plástico, o sea, por ejemplo tú, ¿cada cuánto cambias tu cepillo de dientes? Pues mira, el promedio es cada tres meses, también esto los puedes cambiar cada tres meses dependiendo de, si ya lo ves medio gastadito, ya es dependiendo de cada quien, si tan fuerte o tan suavecito se los talla los dientes, pero la diferencia es de que estos cepillos de bambú se deshacen en sólo cinco años, o sea, en cinco años ya va, ya no va a existir ni te vas a acordar del cepillo de dientes, o sea, bien le quebras la cabecita y el palito que te queda lo avientas a la composta y listo, o sea, ahí queda. Y si te mueres, o sea, puedes morirte tranquilo. Muere, muere, tranquilo. Sin remordimiento de conciencia. ¿Sabes qué me pareció súper monada de esta chica? Es de que, chequen esto, a ver si, a ver si sale, a ver, esta es su tarjetita, su tarjetita de presentación de la marca. ¿Y qué tiene de especial la tarjetita? Lo especial de esta tarjeta es de que es de papel reciclado y aparte trae así como semillitas aplastaditas, o sea que aparte tú metes esto en tierrita, en una macetita, o sea, como a dos milímetros me dijo esta chica, le echas poquita agua y te va a salir una plantita, creo que esta es de zanahoria, o creo que es de zanahoria, me dijo. Entonces, súper padre porque... Voy a robarme sus tarjetas de presentación. Te voy a dar la tarjeta. Gracias. Está súper padre y hay que generar conciencia, imagínate, aparte de que compras uno de estos productos maravillosos, aparte vas a tener una plantita gratis. Claro, está súper padre, la verdad. Está súper padre. Y mira, hablando también de otros productos para antes de que se nos vaya el tiempo. No, es que son tantas cosas. Ya sé. Yo me emocioné con estas cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí ya me va a bajar. Entonces, la verdad, hablando de todos estos temas, a mí me daba como... Decía, ¿compraré las toallitas o no las compraré? Porque sabes que también está la copa menstrual. Ah, sí, claro. Y esa sí es una inversión porque sí está como en 600, 700 pesos. Es una inversión fuerte, pero igual vale la pena. Sí, pero si tú eres de las personas que les da cosita la copa todavía como que no te animas, como que sí, como que no, y estás acostumbrado a utilizar las toallas sanitarias desechables, ¿no? Ya sabes, esas que te pones y vas y quitas. Aquí está una opción súper mona, súper cute. Ay, no, 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 es que le estoy enamorada, enamorada de estas cositas. Sí, este debe ser como un panty, ¿no? Este es como más o menos un panty o alguien que no le baja casi nada. Tanto. Pero fíjense esta, ¿eh? Ay, pero compárala, mira, ponla ahí. O sea, es una nocturna. Es una mega nocturna. O sea, estas son toallas, toallas hechas a mano por una chica también de aquí, de Tepic Nayarit. Sí. Están súper divinas. Ojalá en la pantalla y si no se los vamos a poner más de cerca. Ajá. Las costuras están divinas. Sí. La textura está súper, súper suave. O sea, no hay partes que tú digas, chin, me va a calar, me va a rozar. Está súper suavecita. Porque hay toallas desechables que sí rozan. Y tiene un broche de seguridad. Como las alas. Vienen con sus alitas. Vean, vean el modelito de aquí atrás. Las por ahí traen una, la blanca, ¿quién está la blanca? Sí, está súper padre. Vean, está bien, está chidísimo. Sí. Está súper mona. Es de tortugas. Entonces aquí lo maravilloso de este producto es de que tú puedes comprar, por ejemplo, no sé, se me ocurren tres, ¿no? Te compras tres. Sí. Y la usas, por ejemplo, en la mañana, tarde y noche, las lavas y en la mañana siguiente ya las tienes listas. Ajá. Dependiendo ahora si tú puedes comprar 20, 20, si quieres comprar una nada más para calarla a tu elección. Pero esto, esto, créanme que les va a servir muchísimo. Porque sacando cuentas, una mujer, si más o menos nos baja desde los 12 a los 50 años, son 38 años de nuestra vida menstruando. ¡38 años! ¡Qué triste! De nuestra vida sangrando. Por la vida. Por la vida. Sangrando por la vida. Imagínense todas las toallas, más o menos aproximadamente son 9000 toallas las que utilizamos a lo largo de nuestra vida menstrual. 9000 toallas que no se van a biodegradar rapidísimo. O sea, igual van a quedar ahí flotando en el mar o no sé en dónde. Y estas cositas, las lavas y se acabó. Se acabó. O sea, ¿a poco no son divinas? Sí. La verdad, yo voy a apostar por estas. Yo voy a comprar tres, cuatro, porque la verdad están súper padres. Y las personas que nos están viendo, de verdad, no tengan miedo. Yo creo que la única desventaja de todos estos productos es que, o sea, tienes que ahorrar tiempo o invertir tiempo más bien en lavarlas. No más. O sea, nada más en lavarlas. Y la verdad es que no le hacemos tanto daño al planeta, al contrario, nos ayudamos. Y, pues es que, o sea, lavar, es todo, lavar. Yo digo, le puedes calar con una, si te sientes cómoda, si no te manchas, si no se te mueve, aparte trae su brochecito, súper mona, tú puedes escoger el diseño, digo, no pierdes nada, a mí se me hacen divinas, de verdad, y hay de todos los tamaños, si eres de las que les bajo súper poquito, eres de las que se inunda, también hay. Y aparte no irrita, eh, porque a veces también, este, de tanto usar los desechables. Hay unas muy, muy plasticosas, no sé cómo se llaman. Ay, sí, calan, calan. Es horrible. Y luego como que sudas, ¿no? ¿Dónde se ha pasado? Sí, sí. O sea, como que hay todo. O sea, qué penita, qué penita las que están viendo esto. Y no las compren, de verdad, y sigan utilizando toallitas de este chavo. La marca de esto se llama Bebita, Bebita. Aquí les vamos a, va a estar apareciendo en pantalla los datos para que contacten a la chava. Esto también es local, consumen local, por favor. Y por, Ana, por favor, ¿qué traes en las marcas? Sí, tengo que enseñarles una maravilla para todos los que tienen bebés. Señora, por favor, cómprelo. Son los pañales ecológicos. Pañales ecológicos son de la misma marca que hacen estas maravillas de toallas femeninas o pantiprotectores. No sé para cuántos años sea este, pero la verdad que se ve. Yo creo que meses, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé tanto de niños, pero sí. Ni yo tampoco. Ninguna de nosotras tenemos hijos, la verdad. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Cómo para un año? Yo ya quiero tener hijos porque esto es una maravilla y la verdad. Yo desde el primer, o sea, desde que nazca voy a utilizar este tipo de producto. Amiga, desde ahorita te vamos a ir regalando para que cuando no tengas varios. Chéquense. Tiene como una parte de una toallita que me imagino que es la que va aquí. Es doble y está súper absorbente. Ajá, es doble, está absorbente, está gruesa. Sí. Aparte, abajo tiene esto, que es como también para absorber. Tiene otra toalla que se dobla. Ajá. Se mete aquí como en una bolsita. Sí. Entonces, aquí lo pones y luego encima va este porque es la parte más suave para que tu bebé no se roce. Sí. Y aparte, que me estoy fijando que tiene varios broches. Es lo más maravilloso. O sea, es para ajustarlo, incluso pues en el más... Y elástico aquí de un lado, ¿no? Ajá, y tiene súper elástico. Entonces, están súper padres. Y el forro aparte también, o sea, el forro es impermeable. Ajá. El forro es impermeable que es lo más maravilloso del mundo. O sea, tampoco es de que vayas a traer a tu niño y se le va a ir escurriendo así la popo por un lado. Ajá. Claro que no. Para nada, que oso mismo. O sea, es que también hay que entender que están perfectamente diseñados para evitar este tipo de cosas. ¿Y qué va a pasar cuando su niño se haga del uno o se haga del dos? Lo vamos a meter en una bolsita que también... ¿Viene? Ajá. Viene aquí integrada con lo que es el pañal. La vas a guardar. Entonces, llegas a tu casa, le pones... Obviamente, tienes que tener dos, por lo menos. Dos o tres pañales, ¿no? Dos o tres pañales. Aquí fácil te cabe otro, ¿eh? Fácil te cabe otro. Ya con todo el... Bien envuelto y todo. Bien envuelto ya con todo el premio del bebé. Esta bolsita es impermeable. O sea, por dentro, por dentro la vamos a ver. O sea, es impermeable. O sea, bien puedes aquí derramar un vaso de agua y no se le va a salir nada. Aparte cubre elores, ¿no? O sea, no... Y aparte... Ah, no sale elores. Y trae otra, como otra bolsita aquí. Como por si quieres dividir, ¿no? A lo mejor el limpio y el sucio de un lado y del otro. Ajá. Está súper padre. No se te va a escurrir nada que no quieras en tu bolsa, en tu pañalera. Y entonces, qué padrísimo. Imagínate. En vez de andar quitándole el pañal al niño y avientándolo ahí en la... Ay, porque luego huele bien feo. Oye, vas a los baños, por ejemplo, públicos y dices, ay, aquí ya tiraron un pañal. O sea, la verdad es que eso ya no... Divino. Divino. Ya no está moda, sí. La verdad es demasiado super padre. Y miren, antes de pasar a esta pequeña cápsula que les vamos a mostrar de cómo hacen estos pañales, porque la verdad es que vale la pena invertirlos, yo les quiero enseñar esta adquisición, esta es mía, pero me encantó. Chéquense nada más el mensaje. Chéquense. A ver, lo quiero ver. Menos plástico, más vida. Más vida. Chéquense. Yo le adquirí esto en las tiendas de Dr. Simi, me costó 15 pesos, está súper bien, es de manta, súper bien cocida, o sea, no creas que le vas a meter cosas, la puedes utilizar para el diario, la puedes utilizar como que para ir a la universidad y metes que tu cartera, tu libreta, metes las cosas del súper, metes lo que sea, lo que sea, lo que sea, está súper mona, súper divina, yo la voy a utilizar, varias personas me la van a ver seguido, aunque no lo quieran, me encantó, y 15 pesos la verdad es que se me hace una mega inversión. La verdad es que hay que apostar por este tipo de cosas, fíjate que yo poco a poco sí he visto personas que, por ejemplo, estoy ya en el súper y ya sacan su bolsita, o sea, de su bolsa, ya sacan las bolsas como más grandes, para que ya no les den bolsas de plástico, y la verdad, a mí se me hace súper padre que poco a poco vayamos cambiando pues productos, o sea, por ejemplo, yo ahorita, que ya sé que me va a bajar, entonces voy a comprar este tipo de toallitas, y poco a poco ir sustituyendo cosas desechables de plástico, que de verdad no nos sirven, o sea, no sirven en un ratito, pero rápido las desechamos. Así es, entonces vamos a ir a ver esta cápsula para que vean la elaboración de los pañales, en dónde pueden localizar a la chica que los hace, y volvemos. Pues nos encontramos ahora con Zainu, ella es la encargada de la elaboración y venta de los pañales ecológicos, y también de las toallitas, pues, femeninas, se podría decir, ¿no? Sí, las pads. Las pads, exactamente, y nos surgieron algunas dudas, entonces vinimos hasta acá pues para preguntártelas. La primera es, ¿cómo surge la idea, pues, de hacer este tipo de pañales y toallitas? Bueno, este, mi proyecto inicia cuando tengo mi segunda bebé, buscando opciones para hacerle cosas creativas, moños, etcétera, di con, pues, el tema de los pañales y empecé a buscar, la primera opción, pues, fueron los pañales clásicos de la abuelita, los planitos que llamamos, y después dije, bueno, pues, ¿por qué no comprar yo los ecológicos? Y ya cuando estaba como que voy a comprarlos, dije, pues, ¿por qué no los hago yo? Claro. Y poco a poco me fui enrolando, fui buscando empresas que pudieran hacer y compraba para mi uso personal y, pues, así me dio a conocer. Algunas mamás me preguntaban y me pidieron y a través de las redes sociales se dio a conocer mi producto y, pues, así surgió Bebita. Un pañal desechable tarda en degradarse 500 años. El pañal, primer pañal desechable que se elaboró hace un poquito más de 50 años, aún está aquí, los tuyos, los míos, los de ustedes. Entonces, este, pues, creo que es una mejor alternativa porque un pañal tiene una vida útil, un pañal de tela, tiene una vida útil de 7 años y tarda muy pocos años en degradarse. Entonces, este, además tiene fibras naturales que ayudan a la descomposición más rápido. Así es. Bueno, esta es otra pregunta que te queremos hacer porque, por ejemplo, hablando de toallitas, de toallas, este, muchas veces, pues, a lo mejor le puedes decir a una chava, oye, mira, o se las presentamos ahorita las que nos están viendo, pero les da el miedo porque no saben como la calidad del material que están hechas, ¿no? Y dicen, no, a lo mejor son antihigiénicas y la verdad es que yo mejor me quedo con las desechables, ¿no? Pero nos podrías decir de qué está hecho, qué material utilizas para, tanto para, ajá, y también para los pañales igual. Sí, mira, las telas básicas que utilizamos para los pañales y las pads son tela de pulioretano, bueno, es una tela como plastificada, pero que a la vez deja respirar la piel, tanto de las, de los bebés como la de nosotros, y eso evita que haya rosaduras o irritación en la piel. Y hay una tela que va en contacto con la piel que se llama Sauve de Clor, que es de poliéster, son telas especiales, son muy suaves al tacto y que tienen un efecto siempre seco. Absorben humedad, pero no la regresan, entonces tú siempre te vas a sentir seco al igual que los bebés. Y los absorbentes utilizamos microfibras y telas con fibras de 100% algodón. Ajá, los absorbentes para el pañal, o sea, ¿de qué están hechos? Mira, mi pañal cuenta con dos absorbentes, uno sencillo de microfibra de tres capas y uno largo, que es una mezcla de microfibra, como el que mencioné, y algodón. Este es largo para la necesidad del bebé. Tú vas a saber qué absorbente colocar dependiendo de la edad del bebé. Recién nacido puedo utilizar solamente este, o cuando ya entra una etapa después de los tres, cuatro meses, pues puedes utilizar este. Y es largo para darte la opción, si es niña, le das mayor absorción al centro, o si es niño, le das mayor absorción al frente. Entonces, para un bebé ya grande de tres años, que es más o menos lo máximo que tarda un bebé en dejar el pañal, pues tienes que utilizar los dos. La función de la microfibra es automáticamente absorber líquido y la que es algodón es para retener, para que no haya fugas, que no se salgan. Entonces esta es la combinación que nosotros tenemos en absorbentes. Sí, porque la verdad es que yo creo que a lo mejor muchas mamás que nos están viendo no apuestan por este tipo de pañales porque les da miedo o no saben cómo utilizarlos, ¿no? Pero ahorita que nos explicaste, la verdad es que está súper sencillo y aparte también tienes muchísimos diseños, ¿no? Nos estabas enseñando demasiados diseños. Por ejemplo, está este. Frida, la verdad es que de este he tenido que surtir y surtir tela porque ha sido muy comercializado entre las mamás. El diseño les ha gustado mucho y de niños les ha gustado uno de superhéroes. Ah, ya lo tengo. Tengo uno de superhéroes. Sí. Este, pero pues básicamente tenemos alrededor de cuarenta y dos estampados para niña y de niño tenemos como treinta y cinco. Por ejemplo, la talla, porque estábamos confundidas porque no sabíamos si había chico, mediano y grande o qué estaba pasando, ¿no? Entonces, por favor, a ver, acláranos. Mira, este pañal es unitalla, lo puede utilizar un bebé desde los tres kilos y medio hasta los dieciséis y la magia sucede con estos brochecitos que se llaman snap, que tiene al frente y tiene en la pierna. Si lo va a utilizar un bebé recién nacido, simplemente vamos a brochar hasta abajo, lo doblamos y pues acá, ahorita se los muestro, se cierra. Ya se va ajustando. Se va ajustando, esta es la talla chiquitita, va creciendo el bebé, vamos soltando obviamente de pancita y vamos soltando lo que es el entrepierna hasta llegar a la talla más grande, que es para un bebé ya de tres años, aproximadamente. O sea, es el mismo pañal y lo puedo utilizar desde que está, no sé, decías de recién nacido hasta que ya tenga tres años, ¿no? Nada más se va ajustando. Sí, este se va ajustando, es el mismo pañal y no tienes que estar cambiando por etapas como los desechables. Bueno, por las telas especiales que tiene, no se manchan, no se huelen, son telas exportadas, hechas especialmente para eso, importadas, perdón, y bueno, lo que tienen es que no debes de usar ni pinol, ni cloro, ni suavizantes, ni jabones de barra porque están hechos de grasa. Entonces, solamente hay que lavar con jabones biodegradables que son polvo o líquido. Yo sugiero más el polvo porque Tepic tiene agua dura, tiene mucho mineral el agua de Tepic. Entonces, con los líquidos puede haber a lo mejor problemas de olor y el de polvo no, el de polvo quita todo. Entonces, yo uso en polvo, pero no hay que ponerle nada de aromatizantes, obizantes, nada. La tela es especial porque no se le pega nada y no se huele. Hay jabones especiales, pero esos son muy caros y la verdad yo no los recomiendo porque puedes lavarlos con cualquier jabón que venden en la tienda de la esquina. Son lo mismo, están hechas con el mismo tipo de tela, nada más que lo que varía es el absorbente porque, bueno, pues es diferente la orina a los desechos de una mujer. Entonces, es lo mismo. Recomendación, jabón líquido o polvo. Si llegara a haber alguna mancha que no se quite con la exposición al sol, se le puede poner un poquito de vinagre blanco o bicarbonato, solamente, nada más. Pero igual, ajá, pero igual, o sea, el material de las que está hecho no huele y se quita súper fácil la mancha, ¿no? Sí, de hecho, lo pones sobre el chorro del agua y automáticamente va a soltar todo y solamente con un pequeño tallón o un cepillito suave porque si no, pues puede romper. No hay mayor necesidad. Los pañales tienen una vida útil de entre 5 y 7 años, dependiendo del uso que les des. El cuidado, el cuidado son los lavados. Y puedes heredarlos a un segundo bebé, los pueden utilizar. Y las pads, pues estas tienen una vida útil entre 3 y 5 porque, bueno, los desechos son diferentes y aparte, pues son de más guerra porque son de cada mesa. El costo del pañal con dos absorbentes es de 300 pesos y las pads, el protector, que es el más pequeño, es de 60, la regular de 90, la nocturna de 115 y la nocturna extra de 130. Nosotros manejamos paquetes con forma de pagos y caja de ahorro, son dos diferentes. Los paquetes pueden ser, los paquetes traen regalo y pueden ser en cuatro pagos semanales y la caja de ahorro es adquirir cierta cantidad como mínimo o lo que de ahí para arriba y el total de tu compra se divide en 10, pagas en 10 semanas y al cubrir el total de tu ahorro se te entrega tu producto. A ver, ¿cómo te podemos contactar? Porque la verdad es que sí está interesante todo esto. Sí, nosotros nos tenemos una página en internet que es Bebita, B-V, importante porque es... Sí, sí se ve. Bebita Pañales Ecológicos, nos pueden contactar a través de ese medio o estamos en WhatsApp 311-256-0008. Tenemos un punto de venta, estamos junto con varios artesanos en calle Durango número 77 entre Mina y Abasolo. Ahí solamente tenemos un pequeño stand donde llevamos producto, yo no estoy ahí porque muchas piensan que a lo mejor yo voy a estar dando la orientación o algo. No, ahí nada más está el producto en exhibición y puedes ir, conocerlo y puedes comprar, pero no estoy yo. Si quieren que alguna orientación o algo se pueden contactar conmigo al WhatsApp. Bueno, pues como ya lo vieron, no tengan ninguna duda, no les den miedo ponérselos a sus bebitos o a ustedes cuando les llegue la regla, ¿no? La menstruación, ajá, cada mes. No duden de verdad porque es material 100% pues de calidad y como lo decías, no huele, no irrita. Entonces, pues la verdad yo estoy encantada y pues mucho gusto por recibir, muchas gracias por recibirnos. Bueno amigos, pues ¿qué les pareció esta cápsula? Está súper interesante, la verdad es que son una monada los pañales, las toallas femeninas, no sé, yo ya estoy haciendo mi pedido porque la verdad es que me encantaron. Sí, hagan su pedido a ustedes también, por favor. Hagan sus pedidos y por favor hagan conciencia de que los productos, pues hay que irle bajando al plástico, hay muchísima variedad de productos que podemos adquirir, tampoco tienen que ser caros, puede ser muy económico, a la larga no va a ser un gasto sino una inversión y como nos encanta a nosotras ser dadivosas y niñas buenas, vamos a hacer una, pues, ¿cómo lo podemos decir? Una dinámica en donde vamos a regalar todos estos productos que están viendo ustedes en la mesita. Fíjense bien, va a ser un cepillo bambú, va a ser, bueno, tú y Ana, un termo para el agua o para el jugo, lo que ustedes gusten. Ajá, esta bolsita de red para la fruta, unos popotes de acero inoxidable. Sí, que viene, hay que decir que vienen dos popotes y viene el cepillito junto con la bolsita, una toallita desmaquillante de esta forma. Las cuatro toallitas para desmaquillar también. Serían estos dos, cuatro, cinco, siete productos. Y el termito este. Y el termo para el café. ¿No? Para el café, para el papel, lo que quieras. Sí. La dinámica es súper, súper sencilla. Tienes que compartir este video en modo público. Ojo, tiene que ser en público si no, no lo vamos a poder ver. Tienes que etiquetar a cinco personas, ya sea tu mamá, tu amiga, tu exnovio, tu hermana, tu hermana, tu maestro. Y la persona que tenga más like en su video, les vamos a dar todos estos premios. Por favor, Ana, dinos hasta cuándo vamos a revisar los videos. Así es, van a tener hasta el día 20 de mayo y los ganadores lo podrán ver en la siguiente emisión, que sería el día 24 de mayo. Y sin tampoco olvidar que le tienen que dar like a nuestra página de Periódico Enfoque. Le tienen que dar like, así que ya lo saben, tienen que darle like a la página, tienen que compartir este video en modo público, etiquetar a cinco personas y la persona que tenga más like en su video podrá ser acreedora a todos estos maravillosos productos para evitar el consumo de plástico día a día. Por favor, ya, ahorita. Oye, ¿puedo comparte? No, amiga, tú no. Ya, ya, ya. No, amiga, no, por favor. De verdad, todos necesitamos popotes, necesitamos, o sea, sustituir las botellas de plástico. Los termos, a mí me encantan. Los cepillos de plástico. Está todo maravilloso. Sí, la verdad. La verdad es que si el que se lo gane, se va a llevar, híjole, un megapremio que lo va a utilizar día y noche en todos, todos los ámbitos, porque desde ir al súper, desde la botella de agua, desmaquillarte, incluso si eres hombre y te lo ganas, las toallitas desmaquillantes se las puedes regalar que a la mamá, que a la tía, que a la hermana, que a la vecina. O sea, es maravilloso, la verdad. También los hombres pueden participar y el 10 de mayo, oye, no, verdad, ya no vamos a alcanzar, o sí. Pues no alcanzamos, pero se lo dan después. Pero participen, de verdad, es que poco a poco ir mejorando nuestro planeta, nuestro medio ambiente, la verdad es que está súper padre. A mí me encantó este programa. Pues no nos queda más que agradecerles a todos el valor de su atención. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, www.periodicuenfoque.com y en nuestro Facebook diagonal, Enfoque Nayarit. Síganos, participen, denle like, compartan, denle me encanta y nos vemos en la próxima. Y esto fue Punto Fe.